¿Recibiste alguna otra oferta para trabajar? No, o sea, yo muy bien no lo sé todavía. Lo están arreglando, la verdad, no sé bien. ¿Quién? ¿Tu manager? Creo que sí, sí, no sé. ¿Tu manager? Está ahora ahí. ¿Que es papá? No, es... No represento. ¡Ah! ¡Ay, qué melomor! Este es tu manager, te arregla los negocios. Sí. Muy bien. Oíme una cosa, ¿y cuándo...? ¿Terminaste de grabar los capítulos o no? Sí, 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 pero el último no lo pude ver porque estaba de vuelta para acá. Claro. ¿Y ahora vuelven o se quedan? No lo sabemos todavía. Igual yo ahora lo primero es tratar de aprobar las materias y después ver si... El orden de prioridad es aprobar las materias. Esos mamá y papá que te tienen así. Sí. Tienen razón, tienen razón porque, sí, es tu futuro, la base de todo. Aunque seas una gran estrella, pero el cole, o sea, aprobar las materias, que las vas a aprobar todas porque tenés una cara de estudioso, Rodrigo. Aparte, la memoria es como un elástico, ¿viste? Y vos ya la tenés bastante usada por los libretos. Sí. Claro. Pero no es lo mismo estudiar igual un libreto que un examen. Historia de la humanidad. Historia, sí. Sí, yo ya entiendo. ¿Qué historia tenés vos? ¿Historia de qué? ¿Del arte, de la española, de la argentina? Eso complicó allá porque nos tenían que explicar la historia argentina y ellos como que no... No la conocen. No, porque no estudian la historia argentina. Porque ellos lo ven del otro lado. Ah, lo ven del otro lado. Eran los conquistadores. Nosotros éramos los indios, digamos. Bueno, oíme una cosa. ¿Y hiciste, hicieron fotos, sacaron cosas, fueron al lugar? ¿Tenemos fotos de dónde? A ver, a ver. Mostrame, mi amor. No. Pero ahí no estaba filmando, estaba una... Ay, mía, un artista el chico de... Mi amor. Ay, mi vida. Ay, mirá, Agustina. Ay, ya me ha nacido. ¿A Agustina más grande o más chica? Más chica, más chica. Ah, más chica. Mirá lo... Pero siempre fue más grande. Ay, con mi amor. Ah, no, ahí tenés una cara de estudioso. Ahí empezábamos Jarrín. Qué genial. Ah, y acá con Independiente. ¿Sos Independiente? En la Comunión de Rodrigo. En la Comunión de Rodrigo. Eso es en España. Ay, mi amor. Eso es en Disney. Ahí ya eras actor. Sí. Acá es en Disney. Disney. Uy, qué divertido de... Eso es en la Warner. En la Warner. En la Torre Eiffel. Ah, en la Torre Eiffel. En la Torre Eiffel de España. Qué maravilla. Así que se llevan más o menos a Agustina. Contame. Bueno, somos muy celosos y nos peleamos. ¿Son celosos? ¿Por qué se pelean, por ejemplo? Por cualquier cosa. Bueno, el otro día fuimos a la casa de los abuelos. Sí. Y él quería ir a jugar al bowling y yo quería ir a patinar sobre hielo. Sí. Entonces, tuvimos que dividir al tío y hubo pelea. Hubo pelea. Pero tipo pelea verbal, digo, no, no. Hay un tirón. De todo. De todo. De surtido. Verbal. Ah, surtido y también es de física. Bueno, sí. Un tirón es de pelo y... Sí. Pero que... Y más todavía. Y más, ¿te ves qué? ¿Por ahí te da una ñola también? Pero mirá vos. Y eso que mirá que es grande ella. Parece más fuerte que vos. No te creas, ¿eh? No, no. No. ¿Es fuerte? ¿Tiene fuerza? Sí. Ay, mi amor. Oíme las cosas. ¿Qué tal las chicas españolas? Bueno, más o menos. No me digas. ¿En serio hubo alguna que te gustaba, sí o no? No, no, no. Ninguna. No te recuerdo. ¿Vos no tenés novia acá? Es que no tenía tiempo. Claro. ¿Cómo no tiene tiempo de tener novio? No. Lógico. Una estrella no puede tener novio. Es verdad. No tenés tiempo. No, el amor hay que alimentarlo. Oíme una cosa, amor mío. ¿Y existe la posibilidad de una peli? ¿De qué? ¿Una película? ¿En España? No sabés. No te han hablado de nada. No. No. ¿Y quién te guarda la plata que ganás? No sé, papá creo, papá sí. ¡Ay, mi amor! Pero papá te la guarda. ¿Y te compras algo? A veces le decís, papá, por favor, me puedo comprar. Sí. ¿Sí? Sí, sí, pero igual... ¿Tiene un coche? Sí. ¿Cómo tenés coche? ¿Tenés registro? No, pero... Bueno, no sé, porque quería... Porque teníamos un coche muy chiquito, entonces queríamos... ¿Lo cambiaste a uno más grande? Sí. ¿Pero no te manejás? No, pero mamá ya me quiere empezar a enseñar, dice que ya tengo que... Está bien, comprate un automático porque es más fácil, que son los cambios, ¿viste? No es cierto, es mucho más fácil, me encanta. Bueno, Rodrigo, vos sabés que verte, a los dos, pero verte, yo te admiro muchísimo como actor y me encanta, vas a hacer una gran carrera, eso es muy simpático. Algún día me hubiera gustado, bueno, no sé, por ahí el año que viene tenemos que hacer un sketch. Dale, como antes. Como antes, ¿no es cierto? Que me dijiste, sos, ¿qué me dijo? Sos tremenda vos, ¿eh? Casi me muero, no podía seguir hablando. Vos sos tremendo, te quiero, mi amor. Gracias por venir a visitar. No, 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 no. Eso, quedate sentado. Adiós. Chao, mi amor.